La Guardia Civil investiga a 77 personas por delitos de falsedad documental, cohecho y prevaricación, cuatro de las cuales ya han sido detenidas en Melilla y Valencia. Las investigaciones se iniciaron en mayo de 2018, cuando los agentes observaron un aumento desproporcionado del flujo de mercancías y después de comprobar la falsedad de una gran cantidad de tarjetas de transporte de mercancías. La organización delictiva realizaba los trámites a través de dos gestorías conectadas entre sí, con los que conseguía multiplicar los gastos a pagar por cada vehículo, pasando de un gasto de 50 euros a alrededor de los 5.000. Gracias. 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 Gracias.